Hola, soy Raúl Herrero, estoy desarrollando videojuegos durante cerca de 20 años. Empecé en Commandos, en Pyro Studios, en Madrid, y luego montémos una empresa propia junto a Gonzalo Suárez en Arvirago. Y hasta diciembre del año pasado estuve 7 años en Digital Legends como director de producción en el estudio de aquí de Barcelona. Y ya desde enero, junto con John Beltrán, Beledia, socio, hemos montado una empresa, Catoit, dedicada al análisis de datos de videojuegos. En la clase de hoy lo que vamos a hablar es precisamente de análisis de datos en el mundo de los videojuegos y algo de monetización. O sea, cómo se aplica este análisis de datos de los videojuegos en la monetización, especialmente en los juegos free to play, que es donde normalmente se utiliza más este tipo de herramientas. El análisis de datos es importante en los videojuegos, especialmente, como ya digo, en los juegos free to play, porque ayudan a maximizar lo que es la monetización, los ingresos, para decirlo de otra manera, del juego. A base de ir midiendo, mides, ves cómo está tu juego, comprendes qué es lo que hacen tus jugadores. En función de lo que entiendes de tus jugadores, tú vas haciendo modificaciones en los juegos, los juegos a día de hoy tienen actualizaciones constantes, de manera que vas a maximizar la rentabilidad de tu juego. Sí, claro, tratamos con datos muy delicados, muy privados, entonces hay algo que se me quiere ver, pero sí que en proyectos anteriores lo que se puede decir es que, gracias al análisis de datos y pruebas que hemos ido haciendo, hemos conseguido duplicar la monetización de algunos de los juegos, cambiando la manera de monetizar el propio juego, el diseño de la monetización, lo hemos conseguido hasta 4 o 5 veces más de ingresos, hemos ido haciendo pruebas, entonces sabemos cosas que funcionan, cosas que no funcionan, o sea, anécdotas de muchas, es que son datos muy confidenciales, son datos muy privados, y nuestros clientes no querrían precisamente que habláramos de ellos. Si puede funcionar un juego sin tener Analytics, sí, por supuesto, puede funcionar, puede funcionar, pero a lo mejor no está funcionando al máximo rendimiento que debe funcionar, a lo mejor si miras y entiendes qué es lo que está pasando dentro de tu juego, pero al final el análisis de datos lo que te da es una manera de mirar qué es lo que están haciendo tus jugadores dentro del juego. El juego de base hay que partir que tiene que estar bien hecho, o sea, tiene que tener un diseño atractivo, tiene que ser un juego que enganche, tiene que ser un juego que guste a los jugadores. Si no tienes eso, ya puedes poner muchos análisis de datos, o le das muchos martillazos al juego para modificarlo, cambiarlo, adaptarlo, etc., o si no, también es complicado que funcione solo con eso, o sea, es un balance entre lo que es el diseño del juego y lo que es el diseño de la monetización, y qué es lo que le gusta a tus jugadores. O sea, el análisis de datos ayuda a saber qué le gusta, qué no le gusta, y darle más, a lo mejor, de lo que le gusta, o darle otra vuelta, o invertir más tiempo, porque al final, cuando tú estás desarrollando un juego tienes unos recursos, unos recursos limitados, en gente, en tiempo, en dinero, se puede medir como quieras, que al final viene a ser lo mismo. Entonces dices, ¿dónde invierto los recursos que yo tengo para mejorar este juego, seguir teniendo a la gente enganchada, que le guste, que hable bien de ello, que siga viralizando, etc. Un consejo que daría a los alumnos de primero, que se quiera dedicar al mundo de los videojuegos, es que lo primero que tienen que hacer es concienciarse de que está en el trámite de convertirse en profesional. Eso quiere decir, yo suelo contar que hasta ahora, cuando han ido a un bar, pedían las copas y consumían copas, pero es que ahora les toca estar en el otro lado de la bar, sirviendo las copas, ver cuánto le ponen, a qué precio las ponen, etc. Entonces hay que saber, somos jugadores, o sea, nos gusta jugar, nos encanta jugar, pero cuando estamos desarrollando, tenemos que ser desarrolladores y tenemos que ser profesionales. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista, como lo tiene que ver un profesional, porque al final queremos ganar la vida con esto. Ganar la vida con esto significa hacer dinero con ello. Entonces hay que verlo desde un punto de vista más profesional, más orientado hacia el producto, hacia el mercado. Empezar a mirar el mercado, empezar a mirar por qué unos juegos sí funcionan y por qué otros no funcionan. Preguntarse por qué este juego que realmente es gratuito y todo es vanidad, pero está funcionando mucho. Otro que parece que es muy bueno, pero realmente lo han cerrado, porque ha dejado de funcionar. Empezarse un poco y hay que empezar a verle las tripas, hay que empezar a verlo las cosas desde el otro punto de vista.